A las próximas horas. Ahora. Vamos al Congreso. La Comisión del Senado aprobó la reforma que permite a las Fuerzas Armadas el proyecto con respecto a resguardar infraestructura crítica. Vamos a escuchar al Ministro de Defensa Alberto. Ministro, esto va a ir por vía de decreto supremo para que se pueda realizar esto y también va a tener 30 días también para que pueda ser prorrogable y con la consideración también y la aprobación del Congreso. Bueno, lo que dice la norma es algo que tiene todo sentido común. Se señala que se tendrá que dictar hacia el futuro una ley que determine cuáles son las instituciones, servicios fundamentalmente que están comprendidos dentro del concepto de órganos de la administración del Estado y servicios de utilidad pública que son los más importantes para poder resguardar adecuadamente a ellos. Y el Presidente de la República va a poder dictar un decreto supremo del cual toma razón la Contraloría, en donde la función no es de orden público, no reemplaza carabineros. Lo que hace es que libera carabineros que están hoy día resguardando infraestructura crítica para que puedan cumplir labores de orden público. Pero yo diría que lo más importante de todo es lo siguiente. Nuestro país tiene que cuidar sus servicios de agua potable, de electricidad, de gas, de telecomunicaciones y todos aquellos que permitan un desenvolvimiento normal de las actividades de la ciudadanía. Y tal como ocurre en muchísimos países, el Presidente puede decretar que cuando hay un peligro que esta infraestructura crítica puede ser atacada o dañada, para impedir que ello ocurra solicite la colaboración de las Fuerzas Armadas que se van a concentrar en protegerlo y la ley establece que es un plazo de 30 días que podrá ser prorrogable por una vez y que en el futuro lo que tenemos que hacer es tener una ley que defina cuáles son o qué se entiende por infraestructura crítica y explicitar los servicios públicos. ¿En qué plazo el gobierno va a enviar ese proyecto de ley que defina qué es infraestructura crítica? No se ha fijado un plazo, pero obviamente al gobierno lo que le interesa es modernizar la legislación nuestra en esta materia. En todos los países este es un tema que ya está legislado. Por lo tanto se hará dentro de un plazo razonablemente breve porque es una prioridad tener claridad cuál es la infraestructura crítica del país, pero lo más importante es protegerlo. Nosotros estamos hoy día con un problema de orden público que es muy serio, pero junto al problema de orden público tenemos que cuidar cuáles son nuestros servicios de utilidad pública que son fundamentales. Ministro, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle cuándo podría ser visto en sala o cuándo espera usted que los parlamentarios acojan finalmente este proyecto para ser despachado y que continúe con su tramitación. Bueno, nosotros le vamos a poner urgencia a este proyecto, esperamos que se pueda ver a la brevedad. Y hay que mirar este proyecto como un aporte, una colaboración de las Fuerzas Armadas que la requiere el Presidente de la República como máxima autoridad del país cuando haya antecedentes e información que diga que se está en peligro de que se ataque, que afecte o destruya la infraestructura crítica de Chile como los servicios de agua potable, de gas, de electricidad, los hospitales, los puertos, los aeropuertos, los medios de comunicación y por lo tanto esa es una medida que se requiere aprobar a la brevedad porque no hacerlo significa que por no contar con esta norma podríamos el día de mañana lamentar que uno de estos servicios de utilidad pública fue atacado. Bueno, uno de los puntos claves también del articulado es el tiempo en el cual podrá implementarse esta medida, si nos pudiese aclarar eso y si es que también esto podría renovarse en el tiempo, pasados estos 30 días, si podría solicitarse nuevamente hacer uso de este decreto supremo. El plazo máximo de duración son 30 días y el Presidente puede pedir la prórroga por otros 30 días al Parlamento y eso nos parece a nosotros un plazo suficiente para realmente darle el debido recuerdo que se requiera y por supuesto que si en el futuro esa misma infraestructura crítica es nuevamente amenazada, podrá solicitarse nuevamente, pero estas son medidas que son atribuciones del Presidente y que se ejercen con toda responsabilidad y cumpliendo su deber que es fundamental que nuestros servicios de utilidad pública básicos funcionen adecuadamente. Ministro, en esa reforma constitucional se requieren de altos quórumes, en este caso sería de tres quintos, ¿el gobierno cuenta con esos votos y llamaría a todos los sectores a respaldar este proyecto? Bueno, por supuesto que es un quórum alto, pero yo creo que cuando se trata de una medida de esta naturaleza que no restringe ninguna libertad de los chilenos, nuestros compatriotas, de ningún habitante en nuestro país, sino tan solo lo que yo busco es proteger los servicios básicos y la infraestructura crítica, no veo ninguna razón que impida que alguien pueda aprobarla y yo espero que tengamos un amplio apoyo transversal como ocurrió en la Comisión, que fue un apoyo transversal lo que permitió su apoyo y que quienes puedan tener dudas se las aclaremos de aquí a que se vea en la sala. Ministro, como recuerdo en la oposición, algunos sectores siguen siendo reticentes a este proyecto, en especial porque no se define, por ejemplo, bien que son la infraestructura crítica mientras no esté este proyecto de ley finalmente, va a ser a través de un decreto y ahí se va a definir. ¿Qué le responde también usted a la oposición que sigue diciendo que no es conveniente este tipo de proyecto? Que no hay ningún fundamento para no aprobarlo porque la infraestructura crítica del país está en numerosos documentos, antecedentes, información establecida y por lo tanto creo que obviamente el Presidente de la República cuando defina qué es lo que se va a proteger no va a hacer algo que haga si no tiene con claridad cuáles son los servicios de utilidad pública que pueden estar corriendo riesgo. ¿Esos servicios cuáles son? ¿En el decreto transitorio en el cual se va a definir la infraestructura crítica? Para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que es infraestructura crítica según esta normativa? Bueno, la infraestructura crítica del país es fundamentalmente todas las centrales y servicios de agua potable, que son fundamentales porque si las atacan nos quedamos sin agua. Lo que es el gas, la electricidad, las telecomunicaciones, los hospitales, los puertos, los aeropuertos y todos aquellos que sean órganos de la administración del Estado que dañarlos afectaría gravemente a la población. ¿Y comisarías y recintos privados, por ejemplo, como supermercados, también califican como infraestructura crítica? Los supermercados no están en la línea de lo que es una infraestructura crítica, esa es una función fundamentalmente de las policías. Son los servicios de utilidad pública que se van a definir en el decreto que el Presidente de la República tomó. Pero si se corta una cadena de abastecimiento, por ejemplo, de bienes y servicios que pueda proveer un supermercado, ¿eso también podría ser resguardado por militares? Toda esa materia va a ser objeto de análisis. Primero terminemos que el proyecto se apruebe, pero yo ya les explico dónde está concentrado el proyecto. Yo creo que es una muy buena noticia que podamos cubrir nuestra infraestructura crítica y siempre va a ser aquella que es objeto de ataques que puedan dañar seriamente con la limitación que se trata de servicios de utilidad pública, de tal manera de que la policía se haga cargo de otros inmuebles o actividades que puedan ser objeto de saqueo o desmane. Pero esto libera a muchos policías y sobre todo hace el rol que pasa en muchos países, que las Fuerzas Armadas protegen aquello que es esencial para que el país pueda tener la normalidad. Ministro, respecto de las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, son distintas las que tiene la policía, ellos tienen elementos disuasivos que son progresivos. ¿Qué facultades va a tener un militar en caso de que se esté atacando, por ejemplo, una infraestructura crítica? Los militares tienen reglas de uso de la fuerza muy claras en esta materia y por lo tanto la van a usar gradualmente. ¿Qué podrían hacer, Ministro, para que la gente entienda bien? Lo van a usar gradualmente, desde la medida que va de la principal disuasión, el diálogo, el intento que no se produzca, y ahí va ascendiendo hasta llegar a los casos de legítima defensa, que es cuando se produjo... ¿El uso de sus armas está contemplado? La legítima defensa contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, como cualquier ciudadano, actúen dependiendo de la gravedad del ataque. Y que nosotros esperamos que todas estas medidas permitan disuadir a quienes quieran el día de mañana atacar una infraestructura crítica. Muchas gracias. Ahí estaban las impresiones del Ministro Alberto Espina, de la cartera de defensa, después de que se aprobara tanto en la Comisión de Constitución, como también en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad, este proyecto de reforma constitucional que busca dotar de nuevas facultades, en primer lugar al Presidente de la República, vía decreto supremo, poder invocar a los militares para poder proteger infraestructura crítica. Se habla de cadenas de suministros de aguas, también infraestructura que provea electricidad, entre otro tipo de inmuebles. Es un proyecto que había ingresado inicialmente como proyecto de ley, como una modificación a la Ley Orgánica Constitucional. No obstante aquello, ahora hoy día se confirma, se ratifica y se aprueba en las comisiones del Senado este proyecto de reforma a la Constitución, que requiere un quórum bastante alto de dos tercios para poder modificarse o para poder aprobarse finalmente en la Sala del Senado. Lo cierto es que ya ha dado su primer paso, ya cuenta con el respaldo de una mayoría de senadores en ambas comisiones y por supuesto es parte, quizás uno de los proyectos más emblemáticos del último tiempo en relación a la agenda de seguridad para evitar, por supuesto, daños a la infraestructura crítica.